¿De qué provincia sos tú? Yo soy de Argentina, de ahí de... Patagonia. Por abajo ha ido que es de Rosario, por Rosario. No está bajo Rosario, está en el norte, Argentina. Un poquito más para arriba, pero ahí estamos, en Argentina, pero... Me encanta ahí Argentina, ya sabes, de los pibes. Contra México, ¿qué esperas en el partido contra México? ¿De qué provincia sos tú? Yo soy de Argentina, de ahí de... Patagonia. Por abajo ha ido que es de Rosario, por Rosario. No está bajo Rosario, está en el norte, Argentina. Un poquito más para arriba, pero ahí estamos, en Argentina, pero... Me encanta ahí Argentina, ya sabes, de los pibes. Contra México, ¿qué esperas en el partido contra México? Le vamos a romper el orto a México, Messi le va a meter 10 goles, 10 goles a México. Messi bueno, ya serlo lleno, Messi bueno. Mira nada más. No, no pongas todo en la lección. Profe Cruz, aquí creo que... Profe Cruz. Pregunta, ¿dónde está Messi? ¿Dónde está Messi? Pregunta, ¿dónde está Messi? ¡Dónde está Messi! ¡Saudi Arabia! ¡Saudi Arabia!